Ella está mal, y me metí con ti y me fui de ver por la mar Pero tú me dejo la caldacha, contigo no me tiro Porque si no la retro se me marchan De nada te borré, de Facebook te borré Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Despertas a tú Y amándome hasta ahora Esa actitud Ya conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero es que Es muy tanera Yeah, 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 yeah Intentar hacerlo todo para que yo vuelva La cosa es mal Porque me metí con ti y me fui de ver por la mar Pero tú no eres una caldacha, contigo no me tiro Porque si no la retro se me marchan De nada te borré, de Facebook te borré Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Sabe que hace muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde